Este es el tiempo preciso en el año para reconocer que hemos pecado y para limpiar nuestro pecado en la misericordia del Señor. Es difícil concebir, queridos hermanos, un retiro de Viernes Santo sin hablar por eso de la confesión. ¿Ustedes recuerdan probablemente que el año pasado, en esta misma fecha de Viernes Santo mientras nosotros estábamos aquí, el Papa Juan Pablo II dio la gran sorpresa bajó de sus aposentos vaticanos a la basílica, se revistió de un sencillo hábito talar y se puso largas horas en un confesionario a confesar cosa bastante inaudita en un sumo pontífice. Con eso el Santo Padre quería remarcar con la plasticidad un gesto algo que él había dicho meses atrás en su primera encíclica, Redemptor Ominis. Él había escrito, la Iglesia del Nuevo Milenio, la Iglesia del Nuevo Adviento del Señor, esa Iglesia sólo podrá construirse, dice él, sobre la Eucaristía y sobre la penitencia. Será la Iglesia de la Eucaristía y de la penitencia. Y para rubricarlo, digo, con un gesto se puso él mismo a confesar. Con eso el Papa Juan Pablo II retomaba la senda de Pablo VI, quien desde 1977, de una manera sostenida, venía pidiéndoles a los sacerdotes que no consideraran obsoleto el ejemplo del santo cura de Arce y que si tenían que dejar algunas tareas de su ministerio, la última que debían dejar sería la del ministerio de la confesión. El ejemplo del santo cura de Arce, decía Pablo VI, no ha perdido nada de su vigencia. Y el Papa Pablo VI tuvo que librar una ardua lucha para que no se malentendiera la disposición que permite, desde hace algunos años, impartir la absolución en forma colectiva. Cuando, en razón del gran concurso de gente y de la escasez de confesores, se puede prever que un número importante de penitentes quedará sin reconciliarse con Dios, entonces, y sólo entonces, y con la debida licencia del obispo del lugar, entonces es lícito impartir la absolución colectiva, exibiéndose, por lo tanto, de la confesión individual. Pero el procedimiento normal para reconciliarse con Dios y con la Iglesia, decía el Papa Pablo VI, sigue siendo, y será siempre en la Iglesia, el de la confesión y absolución personal. Juan Pablo II retoma esta inquietud de Pablo VI, y luego, en sucesivas encíclicas, ha esbozado la siguiente afirmación. Es un derecho de Cristo, y es un derecho del penitente, tener un encuentro personal, en el santuario íntimo de la conciencia. Y ese derecho de Cristo y del penitente resulta desconocido, resulta violado, cuando de una manera abusiva prácticamente se le impone al penitente la absolución colectiva, exibiéndolo así, livianamente, de la confesión individual. Por eso es importante que, en un retiro especialmente dedicado a la misericordia, hablemos del sacramento de la misericordia por excelencia, de la penitencia, de la reconciliación. Hay personas que piensan que este sacramento ya como que viene de vuelta, que está perdiendo vigencia. Las razones pueden ser múltiples, y creo que en ellas los pastores llevamos nuestra cuota de culpa, de responsabilidad al menos. A veces no hemos sido suficientemente claros en enseñar a discernir entre lo que es bueno y malo moralmente. A veces, insisto, hemos abusado de la confesión y absolución colectivas. A veces también hemos predicado en forma tal vez unilateral la verdad, la justicia, la defensa de la dignidad y de los derechos del hombre, concentrando, a veces, repito, y tal vez sin culpa, concentrando unilateralmente nuestro ministerio en la así llamada denuncia profética. Vale decir, en poner de relieve los pecados que cometen los demás. Ciertamente que la misión de ser profeta conlleva también el poner de manifiesto la maldad que hay en el corazón y en los actos del hombre. Pero lo primero que hace el profeta es convertir él, primero, su propio corazón a todas aquellas virtudes que están siendo violadas por los demás. El profeta comienza por ser él un convertido y no se contenta él con denunciar la maldad de los demás. Les ofrece también la palabra y el gesto que les permitirá convertirse. Cuando una pastoral de la denuncia profética se centra unilateralmente en manifestar las faltas de los demás, suele pecar por la omisión de educar las conciencias para que las conciencias de los que denuncian se conviertan. Y eso tal vez es un vacío que tenemos que ir gradualmente remediando. En todo caso, los fieles, cuando comprenden lo que es el sacramento de la misericordia, el sacramento de la reconciliación, lo piden, lo desean y reportan los más ricos frutos de alegría, de paz y de auténtica conversión cuando realmente se encuentran con sacerdotes que sean ministros, es decir, servidores de la misericordia. Yo he llegado a la convicción, queridos hermanos, de que es moralmente imposible aspirar a un alto nivel de vida religioso-moral y a una elevada fecundidad apostólica cuando no se tiene el más alto aprecio teórico y práctico del sacramento de la misericordia. Es moralmente imposible. Pero a la inversa, me parece también moralmente imposible que una persona que se mantenga fiel al sacramento de la misericordia se equivoque en su camino de salvación. Tan importante, tan decisivo, tan hermoso me parece este sacramento que voy a tratar de exponer a la consideración de ustedes en este día de Viernes Santo, día fundamentalmente de pecado y de misericordia. Lo mejor que uno puede hacer para valorizar rectamente este sacramento es reflexionar, queridos hermanos, sobre aquel pasaje evangélico en que este sacramento es instituido. Se trata del Domingo de Resurrección cuando los discípulos están encerrados bajo llave por miedo a los judíos. Cuando ya definitivamente dejaron de creer y de esperar en el Señor. Cuando piensan que ya todo terminó. En ese momento nos narra el evangelista San Juan en el capítulo 20 de su Evangelio. En ese momento Jesús resucitado transpone la barrera de piedra de la muralla de la casa en que están sus discípulos. Se les aparece y los saluda. ¿Cómo saluda el Señor? El Señor nunca saluda retando. El Señor nunca saluda amenazando ni cobrando sentimientos sucios, para no decir cochinos. El Señor comienza, incluso y sobre todo ahora, aquí, diciendo paz. Shalom. Selam Alek. El Señor, la paz, esté con ustedes. Y cosa significativa, en cuanto Él abre la boca para saludar, los discípulos se llenan de alegría. Fíjense ustedes, el clima en que se instituye este sacramento es un clima signado desde la partida, por la paz y por la alegría. No importa que los destinatarios del saludo estén muertos de miedo. No importa nada que los receptores del saludo hayan pecado gravemente contra la fe, contra la esperanza, contra la fidelidad. Han traicionado al Señor en la misma noche de su ordenación sacerdotal. Eso no importa nada. El Señor saluda y dice, la paz sea con ustedes. Así empieza este sacramento. ¿Qué hace enseguida al Señor luego de repetir el saludo? Sopla sobre sus discípulos. Los discípulos entendieron perfectamente el sentido de este insuflar, de este soplar. Exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Los discípulos sabían perfectamente de qué se trataba. Ellos conocían muy bien el primer versículo del libro del Génesis, cuando el aliento del Señor, el soplo de Dios, aparece incubando, aleteando, sobre el caos originario y convierte eso que era tiniebla y abismo en un universo ordenado, bello, y la tiniebla la convierte en luz. El Espíritu Santo aparece comandando las Sagradas Escrituras de la primera página con una función característica, convertir la tiniebla en luz, el caos en orden. Y muy pronto, en el capítulo segundo del mismo libro del Génesis, aparece de nuevo la boca de Dios exhalando su aliento, su espíritu. Y esta vez, para convertir el barro de la tierra, eso significa Adán, tierra, para convertir el barro de la tierra en un templo, imagen y semejanza de Dios. De eso es capaz el Espíritu de Dios. Es capaz, según la profecía de Ezequiel, de convertir lo que eran esqueletos, huesos muertos, carentes de nervio y de carne, en personas vivientes. De tal manera que cuando el Señor resucitado exhala su aliento sobre sus apóstoles, ellos tienen cabal conciencia de que el mismo Espíritu de Dios que presidió el origen de la creación, el mismo Espíritu profetizado por Ezequiel capaz de devolver los muertos a la vida, les estaba siendo entregado a ellos para que ellos, como ministros de la misericordia, pusieran luz en el corazón del hombre entenebrecido y pusieran vida allí donde el corazón del hombre estaba muerto por el odio, por el pecado. Lo entendieron perfectamente. ¿Y saben por qué lo entendieron tan bien? Porque en ese momento lo experimentaron dentro de ellos mismos. En ese momento les volvió la alegría, les volvió el Espíritu, literalmente. Se sintieron de nuevo reconstituidos por el Señor Jesús resucitado. Se llenaron de alegría, lo consigna expresamente el Evangelio. Y es importante, mis queridos hermanos, consignar para aquellos de entre ustedes que tal vez tengan temor, reticencia, vergüenza de acercarse a este ministerio, a reconciliarse con Dios, es importante ver cómo el Señor resucitado y su Espíritu superan todas las barreras que el hombre le pueda oponer. todas las barreras de piedra, de las murallas, de la casa en que estaban y la barrera de la incredulidad y de la desesperación y del miedo. El Señor Jesús y su Espíritu son más fuertes que el pecado y son más fuertes que la muerte. Por eso, no tengan miedo. Paz, acérquense. Y eso quiere ser la Iglesia, por el Señor Jesús, la ministra de la misericordia, la que saluda siempre así. La paz, sean con ustedes. No tengan miedo. Acérquense. Para terminar de confirmar este no tener miedo, el Señor Jesús nos cuenta en su Evangelio la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo ha convertido ella sola infinitamente mayor número de penitentes, de pecadores, que los más elocuentes sermones cuaresmales. Es tan elocuente, tan significativa por sí sola, que uno casi teme pecar de irreverente si trata de comentarla. Me voy a limitar por eso a comentarla tal como lo hace el Papa Juan Pablo II en su reciente encíclica sobre la misericordia. ¿Qué nos dice en sustancia esta parábola y la explicación del Papa? En pocas palabras, el hijo peca. Al pecar, se destituye en su dignidad de hijo y pensando con categorías de justicia, piensa que él ya no tiene derecho a volver a ser hijo. Él piensa como cualquiera de nosotros, con las estrictas categorías de justicia, lo que yo merezco, eso recibo. Yo he pecado contra el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, me he ido de la casa, le he dicho a mi padre que no puedo ser feliz mientras viva con él. Yo he pecado contra el sexto mandamiento, ha gastado toda su fortuna con prostitutas, lo dice expresamente la parábola. Quizás, ¿cuántos otros pecados habrá cometido este hijo adolescente inexperto? Y él, pensando como cada uno de nosotros con categorías de justicia, piensa, ya no tengo derecho de ser hijo. Sin embargo, vuelve la nostalgia de que hablábamos en la primera conferencia, el doloroso deseo de retornar allí donde uno pertenece, y él pertenece allí, a la casa del padre. Vuelve, preparando mentalmente el discurso que trae, ya esbozado, el discurso basado en la estricta justicia. ¿Con quién se encuentra? Su padre sale todos los días, fuera de casa, boteando el horizonte, lejano, a ver si viene el hijo. Lo ve acercarse. Corra a su encuentro. Y yo no sé si ustedes se han fijado, leyendo atentamente la palabra, queridos hermanos, antes de que el hijo le haya dicho una sola palabra, antes de que el hijo haya puesto de manifiesto que viene arrepentido, que viene convertido, antes de dejar en claro que no viene, por ejemplo, a pedir una segunda oportunidad o a pedir más dinero, cosa que perfectamente era verosímil, antes de nada, con la sola presencia del hijo, el papá, conmovido, noten aquí la ternura, corre a su encuentro, lo abraza, lo besa efusivamente, le echa los brazos al cuello, recién ahí, el hijo explica el motivo de su retorno. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame siquiera como uno de tus jornaleros o inquilinos. Y el Evangelio dice, pero el padre dijo, aprisa, vayan, traigan un manto, un vestido, un anillo al dedo, manden matar el ternero cebado. No le importó absolutamente nada lo que dijo. Para mi gusto, ese pero del Evangelio, que es lo primero que se dice del padre cuando escucha la confesión del hijo, muestra que le importaba realmente poco o nada. Lo único que contaba para él, recuperé a mi hijo. Qué contento estoy, mi hijo volvió. No me importa lo que haya hecho, porque haga lo que haga, mejor dicho, deshaga lo que deshaga, nada conseguirá que yo deje de considerarlo mi hijo. Ustedes ven, queridos hermanos, cómo en esta parábola se ilustran maravillosamente los tres rasgos, las tres dimensiones de la misericordia. En primer lugar, la ternura del papá. Ese echarle los brazos al cuello, abrazarlo, besarlo efusivamente, conmovido hasta las entrañas. Por ser oriental, dirán ustedes, no, por ser papá. Y yo diría, por ser papá y mamá, porque mamá no había en la casa. Ternura. Una ternura que el hijo la debe haber recordado y que debe haber sido la determinante para que haya emprendido el camino de regreso. Un padre que se comporta así tiene que haber sido muy cariñoso. A lo mejor el único reproche es que fue demasiado cariñoso. Tal vez el hijo se sintió sobreprotegido y trató de buscar su vida fuera, lejos de la casa del padre. Pero tenía ternura, manifestaba sensiblemente su cariño. Eso ayudó al retorno del hijo pródigo. En segundo lugar, nos llama la atención la fidelidad del papá. Hijo mío, tú puedes haber hecho las barbaridades más inimaginables. Has faltado a la gratitud, a los deberes de piedad para conmigo, a los deberes que tienes frente a tu propio cuerpo. Me has causado un dolor tremendo, pero no me importa. Si lo único que me importa es que te he recuperado, estás vivo, sigues siendo, cuando serás para siempre mi hijo. ¿Qué manera tan hermosa de decir Dios es fiel? El amor paternal de Dios es esencialmente fiel. Mientras dependa de Dios, las puertas de su reino están siempre abiertas. Es tontería del hombre si él no quiere entrar por allí. La fidelidad. Y en tercer lugar, la victoria. Donde había desconfianza, lejanía, pobreza, el padre ofrece cercanía, confianza, cariño, ropa nueva, vestidos nuevos, de nuevo un trabajo, de nuevo una pieza, con todos los derechos de hijo en la casa de su padre. Eso se llama misericordia. La victoriosa ternura de un corazón fiel. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que Cristo espera que ocurra cada vez que uno de nosotros se acerca al sacramento de la misericordia. San Alfonso María del Ligorio, que es el patrono de los moralistas y confesores, dijo una vez que el hijo pródigo, mejor dicho, el papá del hijo pródigo, es para nosotros los confesores la quinta esencia, el ejemplo, el paradigma de lo que debe ocurrir en cada confesión. Y ustedes tienen derecho, mis queridos hermanos, a exigir del ministro de la misericordia, del ministro de la reconciliación, tienen derecho a exigir que sea para ustedes encarnación del Padre misericordioso. si ya sobre todo cristiano pese a ese mandato sean perfectos como perfecto es el Padre misericordioso, con mayor razón pese a ese mandato sobre el confesor. Y yo sé que algunos de ustedes si se han alejado de ese sacramento es porque no han encontrado en él lo que tenían el derecho de recibir. Misericordia, comprensión, cariño, paz. Se han encontrado tal vez con un confesor indiscreto, inoportuno, preguntón en demasía y sobre todo retador. Cuando lo que ustedes con todo derecho reclamaban de él era comprensión, misericordia, alegría y paz. El clima de celebración de este sacramento no puede ser otro que el de la alegría. La alegría de fiesta que el papá mandó a hacer porque había vuelto a su hijo. La alegría que dijo el Señor que se produce en el cielo cada vez que un pecador se convierte. Y yo estoy absolutamente convencido cada vez que se muere un artista, un cantante, un rocanrolero o un humorista fijo, señal de que se están convirtiendo muchos pecadores y que en el cielo tienen déficit de músicos y de gente que haga cantar y que haga reír. Clima de comprensión, clima de alegría, clima de paz. Una buena confesión se siente en el hecho de que al levantarse del confesionario la persona se siente contenta, alegre. si pudiéramos tener una balanza deberíamos hacer pesar a los penitentes, habrían bajado tres o cuatro kilos. Y ustedes nos imaginan cuáles son las alegrías del confesor. ¿Han notado ustedes que la palabra del hijo pródigo no se dice en ningún momento que el hijo pródigo esté contento? Si el que está contento es el papá. y eso pasa tantas veces en la confesión. Ustedes no se imaginan qué hermosa es la alegría del confesor, del que en ese momento encarna al Padre misericordioso. Sobre todo cuando llegan los peces gordos o los corderos gordos. Sobre todo cuando el queso es realmente suizo y tiene las alturas de las montañas de Suiza. Cuando los confesionarios crujen entonces la alegría del confesor llega al paroxismo. No, verdaderamente cuando uno ha podido acoger las lágrimas de un penitente, cuando uno ha podido gustar esa tremenda emoción de sentir aquí pasó Dios, aquí estoy sintiendo la gracia, aquí un corazón fue arrancado de las tinieblas y ahora emerge a la luz. No hay alegría superior a esa. Celebrar la Eucaristía es un tesoro, es un privilegio diario, pero con todo lo maravilloso que es no alcanza como vivencia humana de comunicación humana la riqueza impagable que tiene el acoger a un penitente en confesión y devolverlo con la certeza de que la alegría y la paz han vuelto al corazón de esa persona. Por eso no nos escatimen ustedes a nosotros los confesores la alegría de prestar este servicio de misericordia pídanoslo ustedes tienen derecho a pedirnos este sacramento dentro de los límites de lo que sea razonable y justo por cierto no es necesario que nos llamen a las 3 de la mañana si lo pueden hacer a las 3 de la tarde pero tienen derecho como miembros del pueblo de Dios y ustedes tienen derecho también a fijar la forma en que habrán de confesarse el confesor no les puede imponer a ustedes ni la confesión cara a cara ni la confesión anónima la elección de la forma es más un problema del penitente que un problema del confesor según han dicho nuestros obispos en una carta pastoral sobre este tema del año 1978 que nadie tenga miedo vergüenza o reticencia que nadie piense que su pecado es demasiado vergonzoso demasiado grande esta tarde cuando veamos yo diría en vivo y en directo la pasión del Señor porque tan realista es la liturgia cuando veamos la pasión no omitemos recordar mis queridos hermanos el episodio del buen ladrón aunque no figura en el evangelio de San Juan sino en el de San Lucas el episodio del buen ladrón de un hombre que ciertamente se consideraba destituido de toda dignidad de todo derecho que está muriendo agonizando torturado por la asfixia de la cruz y que sin embargo mientras su compañero al otro lado insulta al Señor él reconoce en el Señor la presencia de Dios le dice a su colega que tú no tienes respeto por Dios reconociendo claramente que ahí está Dios y luego esta palabra maravillosa Jesús cuando estés en tu reino acuérdate de mí él le dice primero Jesús que familiaridad tan hermosa este hombre tenía la perspicacia de los pobres que saben que Dios es su gran amigo que Dios los quiere con predilección y que los quiere con predilección porque sí gratuitamente no le dice Señor le dice simplemente Jesús familiarmente y le dice cuando estés en tu reino vale decir reconociendo tú eras rey yo te veo crucificado pero yo sé que tú eras rey que tú vencerás a la muerte cuando estés en tu reino acuérdate de mí fue tan fuerte la fe de este hombre de un hombre que destituido de toda dignidad de todo mérito a nada podía aspirar sino a la misericordia fue tan fuerte la fe que el Señor le hizo esta promesa que hasta donde yo sé nadie la ha escuchado con esa claridad hoy estarás conmigo en el paraíso el único pecado que se dice Dios no podría perdonar es precisamente el pecado contra el Espíritu Santo vale decir el pecado de quien desconfía de la misericordia de Dios por eso pecar contra la esperanza ha dicho un santo es haber ya descendido al infierno ese es el pecado contra el Espíritu Santo pensar que Dios con su infinita misericordia no es capaz de o no quiere readmitirme a su compañía acerquémonos por eso confiados con hambre de alegría con sed de paz a este sacramento maravilloso ¿por qué no lo hacemos? muchas veces no lo hacemos a ver si es cierto porque no sabemos explorar nuestra conciencia no tenemos claro lo que es bueno lo que es malo decimos a ver no he matado a nadie siempre comenzamos por eso no he matado a nadie o he dicho mentiras piadosas ahora resulta que las mentiras son actos de piedad imagínense un examen de conciencia bien hecho es una clave fundamental para una confesión bien hecha ¿en qué espejo debo mirarme para saber cómo soy realmente y cómo debiera ser? claro uno siempre se acomoda a un espejito que lo deja uno bien retratado el verdadero espejo son por cierto los mandamientos y las bienaventuranzas siempre ese es el metro en el cual tenemos que medir lo que somos y lo que deberíamos ser pero entendamos bien los mandamientos es cierto que ninguno de nosotros probablemente haya matado a nadie pero es que el quinto mandamiento va mucho más allá de eso el quinto mandamiento no me dice solamente no mates sino me dice cuida la vida protege la vida auxilia la vida en cualquiera de sus manifestaciones la palabra del buen samaritano ¿qué es? sin un servicio a la vida un recoger al que está caído un cuidar al que está enfermo un pagar por alguien que está desvalido la prueba de aptitud celestial el capítulo 25 de San Mateo tuve hambre me diste de comer ¿qué es? sino precisamente ejercer la misericordia cuidando la vida del que está hambriento del que está enfermo del que está sin hospedaje del que está en la cárcel en el hospital en su lecho de enfermo cuidar la vida que es lo mismo que cuidar la paz además hay una manera también muy fuerte y muy fea de ofender la vida y de ofender la paz es la palabra mis queridos hermanos la gente solo se confiesa de haber mentido o no haber mentido o de haber dicho palabras groseras palabras cochinas garabatos pero mucha gente ni sospecha siquiera el tremendo pecado que se comete con la palabra la palabra que a lo mejor justa y verdadera hiere ofende la palabra que suena como un bofetón en el rostro del que la escucha aunque sea justa y verdadera pero falta de caridad la palabra desdeñosa insultante la palabra vulgar esa palabra que tira para abajo al que la dice y al que la escucha pero más al que la dice que al que la escucha esas palabras que no nos cansamos nunca de arrepentirnos de haberlas pronunciado por qué señor me perdí esta oportunidad de callar el apóstol Santiago nos previene contra este animalito indomable como lo llama él la lengua nosotros tenemos que darle nuestro corazón un lugar a Santiago y leer leer y releer sin pausa esta pístola maravillosa que nos dice cuidado no solamente se falta contra la castidad del cuerpo grave pecado también se falta contra la castidad del verbo si hay una castidad de la palabra así como mi amor mi amor sexuado es imagen y semejanza del amor divino es sacramento del amor divino también mi palabra es imagen y semejanza del verbo divino y así como yo falto a la castidad sexual cuando uso de mi cuerpo para algo que no es comunión para algo que no es creación de vida también y casi con mayor razón yo peco contra la castidad cuando uso del don de la palabra imagen y semejanza del verbo divino para algo que no sea comunicar vida o crear vida la palabra la palabra no nos ha sido dada para herir la palabra es un don que nos fue comunicado para consolar para edificar para reconciliar para poner alegría y esperanza para liberar con la verdad para convertir en ningún caso para herir y nosotros hemos convertido el don de la palabra en siembra de cizaña y sugerimos y damos a entender y afirmamos cosas que no nos consta y enlodamos lo que el prójimo estima más que su propia vida su honra su fama su buen nombre con juicios desconsiderados o con palabras que repito a lo mejor son justas y verdaderas pero que no por eso deben ser pronunciadas y aquí es queridos hermanos donde la misericordia reclama otra vez la primacía no basta que una cosa sea verdadera para que yo tenga el derecho de decirla tanto la verdad como la justicia están subordinadas a la caridad y si algo siendo verdadero en sí no construye a los demás no edifica a los demás no hace bien a los demás yo prefiero callar sin nunca mentir pero silencio la verdad para que triunfe la caridad cuando yo haga mi próximo examen de conciencia tengo que ver por eso no solamente lo que he hecho con mi castidad corporal con la castidad de mi amor sino también con la castidad de mi verbo la castidad de mi palabra es cierto que yo probablemente nunca he robado pero no basta con no robar uno tiene que ser además testigo de la justicia hambriento y sediento de justicia uno tiene que también poner la cara por los derechos de los demás y así podríamos seguir complementando queridos hermanos los mandamientos con las bienaventuranzas enriqueciendo nuestro examen de conciencia para que cada confesión sea momento de conversión otro espejo que puedo tomar para hacer un mejor examen de conciencia es el himno del amor que recita San Pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo 13 todo examen de conciencia tiene que estar centrado en eso en el amor el amor es paciente el amor no es soberbio el amor no se goza con la injusticia el amor se alegra con la verdad el amor no lleva catálogos del mal el amor todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor no se extingue jamás ese es mi espejo de conciencia ahí tengo yo que mirarme en la calidad de mi amor por último aquellos que tienen con toda razón un especial cariño por San Francisco de Asís tienen ahí también un maravilloso espejo de conciencia señor haz de mí un instrumento de tu paz pero soy eso yo o soy más bien un polvorín soy un instrumento de paz o soy más bien una de esas personas que en cuanto llegan a un grupo crean tensiones polémicas divisiones soy yo un instrumento de paz pongo amor donde había odio pongo alegría donde había tristeza pongo fe donde había duda pongo esperanza donde había desaliento qué lindo examen de conciencia qué linda confesión puede uno hacer si toma como espejo de conciencia la oración de San Francisco de Asís qué otro elemento puede facilitarnos el libre acceso al sacramento de la misericordia la confesión propiamente tal el decir los pecados queridos hermanos objetivamente qué quiero decir con eso objetivamente significa en primer lugar digo lo que tengo que decir ni menos ni más piensen qué escueta fue la confesión del hijo pródigo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo el señor se dio por satisfecho con esta confesión no la preguntó detalles no le dijo y con quiénes fue este asunto y cómo se llamaba la niñita con la que salía en las noches de fiebre de sábado y cuánta plata te gastaste en este asunto no desde luego está estrictamente prohibido para el penitente mencionarlo y para el confesor preguntarlo el nombre del cómplice no lo hagan nunca por si acaso la confesión tiene que ser objetiva no decir ni menos ni más de lo que es necesario para que el confesor se forme un juicio correcto de lo que se trata y pueda dar en consecuencia la medicina o la palabra oportunas objetiva quiere decir también yo narro las cosas con dolor yo narro las cosas culpándome de ellas no justificándome de ellas que laia de confesiones es esa en que uno dice es cierto pero las circunstancias me llevaron los demás tuvieron la culpa ustedes imaginan al hijo pródigo volviendo a la casa al padre y diciéndole mira viejo es cierto que voy a volver pero la culpa que yo me haya ido la tuviste tú porque tú me sobreprotegiste porque tú me creaste un complejo porque tú me impusiste tu super ego y porque me creaste verdaderamente un impulso irrefrenable que exigía que yo tuviera mis propias experiencias de autenticidad ¿cachai? el confesor goza cuando la persona llega transparente y cuando con una sencillez que es de Dios porque Dios es así sencillo dice padre he pecado y le dice objetivamente a grandes rasgos sin entrar en detalles que muchas veces son tan penosos como inútiles le dice simple y sencilla y escuetamente ¿pequé? ¿en qué? ¿y por qué? he pecado la confesión repito objetiva y la última cosa que les quiero recomendar para que este sea un sacramento de fácil acceso y de mucho fruto la confesión periódica regular sostenida no esperemos no esperemos los grandes eventos no esperemos que se produzca un best seller para poder confesarnos es cierto que en ese caso las confesiones son mucho más entretenidas no lo niego el derecho el derecho canónico les impone a determinadas categorías de personas una periodicidad fija para el laico corriente no hay ninguna periodicidad fija solamente hay un precepto de que cuando la conciencia registra ciertamente un pecado mortal el fiel no debe dejar pasar más de un año sin reconciliarse con Dios lo mismo vale cuando tiene peligro serio de muerte pero fuera de ese marco mínimo la iglesia deja entregada al libre juicio y generosidad de los fieles la frecuencia con que recurrirán al sacramento de la misericordia la experiencia secular de la iglesia vengan con frecuencia vengan muchas veces este es el sacramento que a uno le devuelve la paz la alegría este es el sacramento en que el Espíritu Santo nos convierte de huesos muertos que éramos en personas vivas en templos vivos de Dios ustedes las mujeres cada vez que se produce un cambio de estación sacan los modelitos correspondientes bueno cada vez que cambia estación acérquense también a confesarse cambien el modelito ustedes los varones por ningún motivo dejarían pasar más de 3500 4500 kilómetros sin hacer un cambio de aceite y nunca dejan pasar más de un año un año y medio sin hacer un afinamiento de motor bueno ustedes creen que no hay que echarle también un poquito de aceite y repararle las bujías y las pilas a nuestro espíritu la periodicidad es lo que los mecánicos llaman la mantención pues no si hasta las máquinas necesitan mantención con mayor razón el espíritu humano el espíritu humano se desgasta cae en la rutina se llena de polvo hasta de telarañas y cuando uno periódicamente recurre al sacramento de la misericordia uno está queridos hermanos ejercitando todas las virtudes necesarias para vivir cristianamente está ejercitando la fe la fe que me dice tú sacerdote eres sacramento vivo de cristo en ti yo reconozco la presencia del padre misericordioso la fe que me dice la gracia de cristo sobreabunda allí donde abunda mi pecado la fe que me dice el espíritu santo es capaz de convertir mi desorden mi caos mi tiniebla en luz y en un universo hermoso la humildad la humildad para reconocer como el hijo pródigo padre pequé perdóname el amor el amor a Dios que es el primero que se pone contento cuando yo regreso porque le vamos a regatear a Dios al padre la alegría de sentir que su hijo otra vez está cerca el amor también a los hermanos porque a ellos los hemos ofendido pecando mis queridos hermanos ningún pecado es estrictamente individual ahora gracias a la moderna ciencia de la ecología ahora que todo el mundo habla de contaminación ambiental ahora por fin la gente está pensando entender lo que los curas veníamos diciendo hace tanto tiempo que el pecado es siempre social claro antes decía usted fuma es cuestión suya ah pero ahora los antitabaquistas dicen no señor es cuestión suya es cuestión mía fuma usted se liquida los pulmones usted pero me los liquida también a mí y usted señor tiene una industria que hace mucho ruido y que contamina mucho es cuestión suya no es cuestión mía pues usted me contamina el ambiente y el ambiente es de todo y ustedes creen queridos hermanos que el pecado es menos que el ruido o que las chimeneas de una fábrica que el pecado es menos que el humo de un cigarrillo aún el pecado consumado en la más estricta privacidad o intimidad tiene una tremenda resonancia social estamos tan entrelazados unos con otros queridos hermanos que nada de lo que le ocurre a uno deja desafectado al otro ustedes ven a uno le llenan una mano a uno le dan una patada al hígado y es la persona entera la que dice estoy enferma me duele es imposible desconectar a los miembros unos de otros por eso cuando yo peco estoy perjudicando estoy afectando a todo el cuerpo social y es por eso que en consonancia con la dimensión social del pecado es que la iglesia y Cristo exigen también una expresión social del perdón eso contesta la objeción que tantos se hacen ¿por qué tengo que confesarme delante de un hombre? ¿por qué tengo que confesarme ante la iglesia? porque mi pecado no fue individual mi pecado tuvo un impacto social y así también debe expresarse socialmente mi reconciliación me reconcilio con la iglesia a través de un ministro de la iglesia que tiene jurisdicción del obispo pastor de la iglesia para absolver una última cosa mis queridos hermanos cuando uno ha recibido misericordia en este sacramento cuando uno se ha retirado al confesionario feliz liviano dispuesto a reasumir las cargas que antes le pesaban tanto lo primero que uno tiene que hacer es pagar con la misma misericordia a sus hermanos no sea cosa que tenga que contarse de nosotros la parábola del siervo sin entrañas aquel que le debía a su señor diez mil talentos 166 mil sueldos vitales anuales saqué la cuenta y sin computadora que conste le perdonaron esa deuda imposible de pagar se retiró feliz pero cometió esta monstruosidad esta monstruosidad que revela la pequeñez microscópica de su corazón saliendo nomás se va a la oficina donde había un colega un pobre diablo que le debía cien denarios cien denarios son tres meses de sueldo solamente eso y lo acogotó sin vergüenza págame ahora mismo te mando a la cárcel pero dame un plazo para pagar no señor ahora o a la cárcel y lo mandó a la cárcel digan ustedes la deuda existía si o no claro existía se lo debían entonces él estaba en la verdad claro y estaba en la justicia totalmente la deuda estaba ahí era conforme a la verdad y a la justicia estricta ¿por qué entonces su señor se enojó tanto y lo mandó al lugar donde hay llanto y crujir de dientes ¿por qué sus colegas se desazonaron tanto y lo acusaron a su señor si había exigido lo que era suyo porque había faltado a la misericordia él que había recibido tanta misericordia y así nos dice el señor comentando su propia parábola así hará el padre con ustedes si ustedes no perdonan de corazón a su hermano el que ha recibido misericordia tiene que regalar misericordia esta es la más severa advertencia que yo encuentro en el evangelio tan severa que el señor la incluyó en el padre nuestro perdónanos así como nosotros perdonamos el que no perdona que no piense en ser perdonado y con esto quisiera concluir esta segunda reflexión mis queridos hermanos con la misma seguridad con que les dije esta mañana yo sé que cada uno de nosotros ha llegado aquí arrastrando una pena una duda una incertidumbre con la misma certeza yo les digo yo sé que cada uno de nosotros ha llegado hasta aquí arrastrando una enemistad un resentimiento un dolor contra alguien justo o injusto no lo sé pero ciertamente cada uno de los que está aquí presente sabe siente le duele que hay alguien con el cual no puede entenderse alguien con el cual hay deudas o cuentas pendientes alguien al que yo no quisiera mirar no quisiera tener cerca y que si me fuera lícito las emprendería a golpes o a insultos con él no digo que tengamos enemigos porque el enemigo ya es una cosa más seria el enemigo es el que quiere que yo muera es casi un símbolo de estatus hay que ser muy importante para tener un enemigo pero adversario sí adversario alguien que está frente a mí que discrepa de mí y que tiene un diferendo conmigo limítrofe o no tenemos adversarios a lo mejor algunos otros hasta se da el lujo de tener un enemigo ya tendría que ser un VIP una persona muy importante para tener un enemigo este es el momento y si no es este entonces nunca este es el momento mis queridos hermanos de perdonar de corazón al enemigo y al adversario este es el momento de desalojar de extirpar de raíz de nuestro corazón todo lo que suene a amargura a rencor a hostilidad a deseo de revancha si no es ahora entonces nunca si no es ahora cuando el Señor lo están torturando ya a esta hora Él está pendiente de la cruz y que está diciendo el Señor justo en esta hora Padre perdónanos no saben lo que hacen si Él que es la fidelidad que es la ternura que es la justicia que es la verdad recibe ese trato de los hombres y no reacciona con una sola palabra de queja de condenación o de revancha ¿por qué nosotros habríamos de ser superiores a Él? ¿por qué nuestros derechos habrían de ser más sacrosantos que los de Él? ¿por qué nuestra dignidad tendría que ser más intocable que la de Él? siempre se dice no ser más papistas que el Papa no hallamos a ser más cristianos que Cristo por favor este y si no ahora nunca este es el momento de desalojar del corazón el rencor la hostilidad la enemistad es el momento de rogar al Padre con nombre y apellido por aquellas personas que nos disgustan que nos hostilizan que nos han hecho o nos están haciendo un mal que nos han ofendido Padre perdónalos lo más seguro es que ni siquiera se imagina lo que ha hecho si decimos esto nos retiraremos de aquí con una certeza de liberación impagable no hay nada que enferme tanto el alma como mantener en ella una reserva de odio el alma está hecha para el amor y cuando el alma almacena odio el alma se enferma es la raíz oculta de nuestras neurosis de nuestras histerias de nuestras depresiones un alma que está hecha para el amor y nosotros la cargamos con odio con rencor almacenado este es el momento de pedirle al Señor enfermarnos enfermarnos de la única enfermedad divina amnesia una santa e incurable amnesia divina la amnesia de Dios que se olvida de todo que borra todo que lo entierra todo los cadáveres deben ser sepultados la carroña lo putrefacto debe quedar bajo tierra el recuerdo de las ofensas de las querellas de las injurias que nos han hecho eso es carroña eso es putrefacción debe quedar definitivamente bajo tierra y no hay que reivindicar nunca el derecho de desenterrarlo y desgrimirlo delante de nuestros deudores ¿saben ustedes cuál es el secreto de la juventud de Dios? ¿por qué Dios se mantiene siempre eternamente joven precisamente por eso porque olvida porque es un amnésico incurable porque como ha dicho alguien él tenía un libro de la vida un registro peor que la computación que tiene impuestos internos con la voluntad y los medios tecnológicos para urgir todas las deudas el Señor lo tenía lo tenía pero llegó un momento Jesucristo ya resucitado el cordero inmolado ya resucitado y pidió el libro lo pidió ¿saben lo que hizo? mandó llamar un ángel y le dijo escóndelo los ángeles siempre obedecen el ángel lo escondió y en el cielo todos se hacen los lesos y no quieren más leer el libro de registro donde están computarizadas todas las fechorías que nosotros hemos hecho por eso Dios permanece siempre joven porque se olvida de todas las barbaridades que hemos hecho contra Él termino por eso en el nombre del Señor crucificado en el nombre de esa cruz que hoy día adoraremos y besaremos con unción en nombre del Señor que pendiendo de la cruz nos regala su misericordia a todos sin distinción y sobre todo a aquellos que lo están torturando les pido que pongan en práctica el principio que alguien no sé cómo se llama dijo que era la clave el secreto para vivir siempre en paz siempre alegres siempre con el alma joven ¿saben cuál es ese principio? perdonar todas las noches todas las cosas a todas las personas eso perdonar todo a todos a todos todas las noches no irse nunca a dormir llevándose esa enfermedad del alma que es el odio el rencor la animadversión el deseo de venganza perdonando así todo a todas las personas todas las noches que nunca el sol se ponga sobre tu ira nos recomienda San Pablo ese es el secreto de la alegría y de la juventud del alma y entonces porque hemos tenido misericordia con los demás Dios tendrá misericordia con nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo